Vamos a hablar sobre el ataque a las corcholatas. Aquí hemos tratado, o por lo menos voy a hablar por mí, de no hacer cargadas o de hacer dados cargados hacia una u otra corcholata. Entonces, se ha hablado fuerte de Monreal cuando se lo ha ganado, se ha hablado fuerte de Marcelo cuando se lo ha ganado, se ha hablado fuerte de Adán cuando se lo ha ganado y así también de Claudia y de Noroña. De Velasco la verdad es que no, Velasco prácticamente creo que es el, no digo quiero ser grosero, sino ser a la izquierda, pero tampoco si uno no lo pela para bien, pues tampoco lo pelan para mal. Pero lo que sí se ve es una campaña de parte de los medios, algunos de ellos ya también de los medios digitales, haciendo guerra sucia y haciendo cargada en contra de las corcholatas. Yo lo digo y de verdad creo y espero que así sea, que no se trate del que una u otra corcholata esté pagando para que le paguen al de al lado. Yo coincido con lo que dijo Mario Delgado el día de ayer. Mario Delgado le hacía el llamado a los líderes de partido, perdón, a las corcholatas, a que hablaran con su grupo que si alguno de ellos, no las corcholatas, sino cercanos a las corcholatas, para apoyarlos, para respaldarlos, porque ellos habían puesto lonas, mamparas, espectaculares, que los quitaran por favor, porque esto estaba dañando el proceso lejos de ayudarlos, con lo cual yo ahí coincido. Y hizo mención de un tema interesante, el cual es el tema de los famosos que da bien. Yo creo que por ahí va todo este ataque. El día de ayer se da un ataque a Marcelo, grupo de comunicadores, lo va y le empieza a preguntar sobre contratos y no sé qué. Marcelo los encara y pues dice que esto pues es mentira, que esto ya se desmitió, que no hubo carpetas. Vamos a escuchar primero el caso de Marcelo, que digo, de antemano lo digo, involucra a los periodistas, a los youtubers, a los comunicadores, que hay que ser realistas, caray. Se han dedicado a hacer guerra sucia, tanto contra Adán como contra Marcelo. Repito, no quiero decir yo que esto viene de una corcholata u otra, más bien es como lo decimos por acá, por mi pueblo, aquí en Tabasco. Esto se me hace más una especie de grilla de salameros que quieren quedar bien con las corcholatas. Vamos a ver. Contralínea, en temas que ventilan públicamente en la unidad de inteligencia financiera, las carpetas. Ya le dio usted mi título. ¿En cuál? No le dio mi libro. No, 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 no. Pues ahí está la respuesta. Ok, pues nos cuida. Con todo respeto. Te regalo un libro ahorita y te digo, Contralíneas, guerra sucia. Ah, esa es la respuesta que va a dar. Y lo que están haciendo es publicar una carpeta que terminó en no ejercicio de la acción penal, en mi contra, menos de mi familia. Sí, claro. ¿Por qué en no ejercicio de la acción penal? ¿Sabes quién llevó esa investigación? El señor Serón. ¿Y sabes por qué? Porque se enojó al presidente Peña Nieto, porque le dijeron que yo era culpable de una investigación, un reportaje sobre la Casa Rafa. Entonces terminó en el no ejercicio de la acción penal. Entonces la pregunta es, ¿por qué se publica el día del Consejo Nacional de Morena? En la noche. Guerra sucia. ¿Quieren echarme el lodo? Pero ¿sabes qué? Con todo el poder de la presidencia en contra de mí, dudo que haya otro político tan investigado como un servidor, para quien no se lo ha preguntado. Y fue no ejercicio de la acción penal. Es decir, no pudieron lograr su ejecución. No le preocupa esta... No me preocupa, hombre. Soy una de las personas que he estado en dos persecuciones, por defender ideas o por exhibición de mis votaciones. En el caso de ese sexenio, pues yo fui muy crítico, mandé una carta al presidente, diciéndole cómo es posible que vayan a cambiar el 27 constitucional. Y en México no lo sepamos. Que haya ido usted a Inglaterra a decirlo, que los mexicanos no lo sabemos. Por ahí tengo la carta, si quieres, te la doy con mucho gusto. Y también se molestaron. Soy una gente que está tranquila con la frente en alto y aquí estamos a nosotros. Sí, Marcelo Ebrard, revira. ¿Qué es eso? Por lo que aquí también le preguntamos cuando hablamos con él. Recién había publicado la revista Contralínea, la investigación, detalles de la investigación contra él y su familia, que derivó en el nuevo ejercicio de la acción penal, como él lo subrayó el día de hoy. Y dijo, Contralínea es guerra sucia. Eso es lo que respondió Marcelo. Sí, molesto porque se le pregunta. Como Claudia Sheinbaum cuando se le pregunta. Ok, pues ahí está, ¿no? Esto es una. Te reitero, no quiero que se sienta con un golpeteo tampoco a los periodistas, pero sí se ha visto esta cargada, ¿eh? Y creo que viene a pie, viene al lugar, con lo que dijo Mario Delgado el día de ayer, con el tema de los queda bien. Bien, ¿por qué quise hacer un bloque sobre esto? Porque aquí también en Tabasco se replicó. ¿Para qué no se entienda que estamos yéndole a favor a uno o al otro? Ahí atacaron a Marcelo de una manera vil. Los reporteros sacándole algo que ni al caso. Bueno, aquí en Tabasco también pasó, pero pasó contra la jefa de gobierno. Bueno, la ex jefa de gobierno, la corcholata Claudia Sheinbaum, en la cual la recibe un medio de comunicación local. ¿Cómo le podemos decir? No quiero decirles chayoteros, aunque son un poco. Pero más que nada oficialistas, ¿no? Son los que se alinean con el gobierno. ¿De qué lado del que sea? ¿Para qué? Para que les den, pues ahí, publicidad y la fregada. Y les dan una entrevista, la que la Claudia Sheinbaum se sienta, así como la que le dio al Nacho y a Mauricio, todo dar, bien, a gusto. Y pues esto viene, se platica, así ya. Pero no. El tono de esta entrevista fue otro. Y es donde rompe Claudia y dice, oye, ¿por qué tan violentos? ¿Por qué tan agresivos? Y la realidad es que sí se vieron violentos. Y es que sí se vieron agresivos. ¿Qué es lo que intentan aquí? Quedar bien. ¿Quedar bien? ¿Con quién? Con Adán. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, allá llegan los periodistas, madre a nebrar, y le dicen, ah, miren, miren cómo estoy cuidando a la jefa, eh. Miren cómo la estoy cuidando. Van y entrevistan a Lara Lagunas, el maestro, el que fue maestro de primaria, el presidente López Obrador, quien habla mal de Adán Augusto, el cual hay que destacar. Lara Lagunas estuvo trabajando en el sexenio de Arturo Núñez, el traidor de López Obrador. Pero ahí no dicen nada. Y ahí van y madrean, Adán. Y ahora viene telereportaje y le hace una entrevista a la jefa de gobierno, ex jefa de gobierno, perdón, no me acostumbro todavía, para madrear y ahora decirle, ah, mira, 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 secretario, mira, 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 cómo le madreamos a la de enfrente, eh. Recuerda de nosotros. Así no. Vamos a ver. Bueno, en el caso de los espectaculares, si bien es cierto, ya se han tomado medidas, parece poco creíble el discurso de las corcholatas en general, que nadie sabe quién los puso. Usted sí sabe en el caso de usted quién los puso. Sí, yo dije que en muchos lugares había compañeros que habían tomado iniciativa de subir espectaculares y desde hace rato yo les he pedido que los bajen. En el caso de Tabasco, ¿quién los puso? ¿Quién los mandó a poner? En el caso de Tabasco, espectaculares miembros. Sí. Bueno, pues hay que preguntarle a los compañeros que nos apoyen, pero ya les pedí que bajaran los espectaculares. Hay otra cosa que queda aquí de manifiesto, doctora. ¿Tuvo que intervenir el presidente de la República para que las corcholatas, y hablemos de su caso, reaccionaran? Sí, pues a ver, desde hace rato nosotros hemos pedido que los bajaran y está bien que intervenga el presidente y que el presidente de nuestro partido también hizo un llamado y hacemos el llamado. ¿Esto confirma que el presidente es quien lleva la conducción del proceso? No. ¿Por qué? Porque él dio la instrucción de que se bajaran los... No, no dio una instrucción, dio una opinión. ¿Pero ustedes la acataron? No, no la acatamos. ¿Qué hicieron entonces? Reconocemos la opinión y tomamos nuestras decisiones. No sé por qué tanta violencia en la entrevista. No, no, no. No, sí, está muy violenta la entrevista. Son los temas del día. Estamos acostumbrados a tener una conversación normal, tranquila. O sea, entonces, así empezó, pues, así le seguimos. Son los temas del día, doctora, con todo respeto. Los temas de la opinión pública nacional. También cómo se hacen las preguntas. En fin. Hay que dejar un poquito, señores, la carroñería política para otros. Eso de, vamos a dejarlo para cuando toque agarrarnos de las greñas contra los de la oposición, vamos a darles ahí con todo. Pero esto de la guerra sucia y sobre todo metiendo a los medios, se me hace que no, no va por ahí. Ni tampoco, creo que tampoco los queda bien. Acá en mi pueblo sí les decimos salameros, ¿no? El salamero nunca queda bien. Pero bueno. Gracias. 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 Gracias.